Venga, venga, venga. Chuty contra Ritmodelia. La interenfundidora, seré muy verga. Pero en la noche hablamos de gallos en la roja. Ahorita vamos con Tocho Morocho. Supremacía. Chuty contra Ritmodelia. La revancha de aquella BDM histórica. Chuty, voy a rezar en nombre del padre, del hijo y San Johnny Beltrán. Chau, vas a ver como ya te humilla. Ya piensa que me quedan al loma en toda la silla. El beat escucha cool. Como mi ex. Como que pone a bailar a las serpientes. ¿Qué pasó? Las palabras son demanda, evolución y copa. Demanda, evolución y copa. Demanda, evolución y copa. Me da miedo que se las vean a Chuty antes, güey. Si de por sí cuando las ve se pasa de verga, ahorita que tiene un poco más de tiempo para procesar las palabras, agárrense, gente. ¡A la cuenta de tres! ¡Let's go! Yo soy el que manda así que Vázquez no me aguanta porque me enfrento cabrón contra este manta. En tu neurona ya vemos que hay mucho menos oferta que la demanda y van ya tantos años que ya te he ganado así que mira como eres un idiota. No me importa la compa y se nota por eso en tu árbol genológico me cago hasta en la copa hasta en la copa pero no es el resultado porque yo he venido con un flow el doble de pesado sean todos testigos hermano porque esta es la evolución de un simple ser humano yo me llevo las notas soy Dwayne Johnson pego como la roca hoy me llevo la copa me siento Zeus estoy follándome a Europa hoy que bien se ha follado a Europa yo soy como el Madrid porque vengo a ganar otra eso es lo que se nota pero que cabrón siempre rapea lo mismo no tiene la evolución sin la evolución que tiene el de entrepía sin la evolución que hay en supremacía yo soy la evolución de Dios quien lo diría porque yo no descanso ni en el séptimo día pero no es distinto y luego dice que yo siempre repito lo mismo pero él no es distinto la evolución del ser humano es que ustedes creen en ustedes mismos sigue vale 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 bien 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 aparte soy el mejor de la zona esto es la Champions League no y levanto la orejona no pero no me joda por eso es que ya vengo con toda esta baplona me parece esta persona Ash contra Pikachu porque nunca evoluciona su última buena 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 veo a Chuty por delante veo a Chuty por delante no se está pasando tanto de verga pero hubo como tres patrones que Ritmo Delia no usó la temática segundo round y aparte cuando lo usaron los dos creo que Chuty lo hizo un poco mejor venga venga estamos entrando en calor banda ahorita se prende este pedo ahorita revienta doble tempo y se lo damos en 3, 2, 1 let's go cada vez que vengo rependo mi hermano sabe que sale tranquilo tú tienes muchas barras tienes mucho contenido pero le falta algo y es el sazón latino el sazón latino va a ganarse al público que va contigo te gustan mis barras tengo más de la que te imaginas y de ellas no te escapas ni utilizando a Lima pero se trago el idiota antes de la pierza saca mi pija de tu boca porque esto es un desbarato hoy se asestino a los dioses peinado modo Kratos modo Kratos pero que inculto tú no eres Kratos eres un humano del culto ¿cómo vas a ser Kratos inculto? si pareces más bien un doján después de dejar el fútbol y ahora solo me habla de otro calvo me habla de otro calvo este maldito bastardo por favor está crazy no me digas calvo que tienes más entradas que concierto de Slim Shady vale vale Bien, bien, bien 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 En el corazón no había oportunidades, en el centro luchamos todos los chavales, era la diferencia de la mierda y de una leyenda, no ha salido a dar pena, yo he salido a valerla. Buenas mi garza, apenas desperte jajaja. Solo es una declaración de guerra, yo no seré el mejor del freestyle, pero te está dando cara, el del país tercermundista. Última. ¿Has escuchado chico? Te lo hago con la mano, te lo indico, es la carta más barata del FIFA este chico, lo habéis entendido, tienes problemas con el ritmo. Última y Team Bars, ya saben que aquí somos adictos a los FIFA Points, o sea que esas rimas son muy bien recibidas. Qué verguiza, güey. Los dos lo hicieron muy bien, pero pues Chuty, Chuty juega otra cosa. Creo que empezó un poco como no tan cómodo y fue increciendo, increciendo, ritmo de él ya lo hizo bien, pero pues Chuty, Chuty es Chuty. Tres, dos, uno, Chuty. Grandes, grandes, es un clásico del... Chuty, ok. Contexto, están a punto de noquearte, ocho por ocho, ocho cuartos, tres vueltas. Están a punto de noquearte, vale. Están a punto de noquearte, ¿qué haces? Si me van a noquear, ¿qué hago? No sé, le gritó al lobo. Que tú eres una porquería, no pintas con el lienzo, ¿noquearte tenías? Por la mierda que tú haces en el free, a tu manager ya no le hacen ring. Me van a noquear a mí porque va a rapear clan. Estoy a punto de dormir, porque si tú solamente eres una mierda, contra mí la verdad que no voy a estar contra las cuerdas. Estás con el mejor del evento, así que haz como Mayweather y mejor sales corriendo. Chuty está buscando la salida, la temática resulta ser homicida. Ja, 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 en serio, hace que me rías y lo preguntas a quién nunca se peleó en su vida. Buena. En la costa, porque peleando seguro es una bosta. Por más que seas alto, tamaño edificio, tus brazos largos son un desperdicio. Ahora sí yo le dejo eliminado, porque la gente de Perú sabe que se queda a un lado. De la temática no ha hablado, ¿cómo va a hablar el clan sobre un knockout? ¡Oh! ¡A la mierda! Todo el mundo sabe que soy una leyenda, por eso ya te gano y que va a hablar. Normal que no te animes y en el ring está One Punch Man. No, papá, cosa que no tenés lo necesario. Vos estás jugando mi vocabulario. Yo no necesito hacer eso, no es necesario, porque a mí las peleas me recuerdan a barrio. Sí, 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 sí. Hola. Es algo diferente por cada ente, una rila diferente. Chuty lo mira, Chuty le miente, porque nunca chocó con una piña fuerte. Con una piña fuerte no tiene ni un detalle, así que mejor que te vayas, no me rayes. A ti las peleas te recuerdan a barrio, porque el adversario te obliga a que te calles. Buena. Simplemente, yo soy el puto mejor oponente. Ya no está Wos en la escena, por eso se pelea, pues su liga no se pega. En los tiempos, vengo a matarlo, nuestros oponentes. Escuchame, homicida, por mi liga no me pego, porque yo pegué a mi liga. Bien. Soy los de arriba. Mami, ¿cómo te ves chuty, güey? Entiendes lo que estoy transmitiendo en vivo, no es doble sentido, doy el doble sentido. Y el... La marca... La rima del clan y el knockout son dos marcas de ropa peruanas. Está la marca clan, está la marca knockout. El freestyler rival se llama clan y el tema es, te van a noquear, ¿qué haces? Aquí en Perú, un clan no puede hablar sobre un knockout. ¡Bum! ¡Loco! ¡Loco! Vanda, sin ver, abrí un mazapán sin romperlo. Mientras estaba viendo la batalla. Imagínense cómo voy a cuidar el corazón de mi morra. Logro desloquear el país. Y se lo damos en 3, 2, 1, let's go. Chuty, la verdad que me da risa, verte rapeando, mirándome con la sonrisa. Siento que Perú hoy te hace sentir la brisa. Lo que lento sube, hoy cae deprisa. Cae deprisa, pero yo lo parto. La verdad que clan nunca ha sido pa' tanto, no tiene encanto. Por eso cada vez que yo le elimino, siempre llega llanto. Por eso tú eres un rapero de asfalto. Lo tienes que escupir crudo porque no haces un tres cuartos. Yo conozco de tres cuartos y hago lo que quiera lentamente sobre el beat. No conozco tres cuartos, uno solo conocí. Donde entrené y mis temas escribí. Donde escribió, pero la verdad que yo sería Kira. Porque con la primera que escribo quito tu vida. Te quito la manzana en la tarima y se la dio a mi sinigami en la hora de la comida. Me quieres sacar la manzana. No hablen de anime, por favor. Eso no es problema, bro. Aparte, voy a rescatarlos. Vivo soltando manzanas. Si a mí me dicen árbol. Árbol. Pero la verdad fácilmente ya se lo endiña. Tú quieres manzana y te la saco de una piña. Buena. Y es lo contrario de un niño mi oponente. Pues él sí deja el dinero para que le traigan los dientes. Y es... No fue dinero. Y eso lo está mintiendo. Fue un gesto bueno. Él me lo dio. Yo no tenía un peso, pero bueno. Hay gente que me dio lo que me merezco porque lo quiero. Vale. Pero mira que ahora mismo tú eres otro me que trefe. Yo el primero. Pero ya ha pasado antes varias veces. Sé sincero. Solamente eres un me que trefe. Yo y su ti en cuarto. También te da lo que te mereces. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué es lo que se merece? Tener un título de Red Bull o FMS. Que me griten ellos o que me valoren los jueces. Pero es el mejor todos los días, no solo a veces. Última, chulo. ¡Uuuh! Pero si soy siempre el mejor chaval. Estoy compitiendo en cualquier país y en cualquier ciudad. Y tú eres el europeo en la victoria en realidad. Tu victoria es londinense porque es algo puntual. Y pedo. Buen intento, Chuty. Buen intento, pero hoy no ha podido ser. No, pues ya, muy Chuty. Creo que el clan nunca se encontró. Así es. MQL 2-2-2. Es en vivo. Es en vivo. Y yo creo que Chuty. Muy bien. Muy efectivo. Chuty, Chuty, Chuty. Sí, clan muy bueno. Se aferró. El clan siempre se aferra sin importar quién tenga enfrente. Pero pues la veo muy clara. Ustedes también, ¿verdad? Tres, dos, uno. Gracias. Muy bien. Misma base. Son seis salidas. ¿Ok? ¿Listos? Dios bendiga el periodismo de mi país. Estamos listos. ¿Dónde está la hit de Sabu? Ya manos en el aire. Se viene, Semir. Fiorema. Chuty. ¿Te escucháis? ¿Eh? Yo soy tu problema, Grootie. Esto se quema inútil. De alguna manera igual le pueden subir a los dos micrófonos. Súbele un poquito más a los micrófonos. Saben que son cosas que pasan en vivo y en directo, pero... ¿Listos? A ver. Sí, sí. ¿Me escuchas tú? ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Tú me escuchas bien? Sí. ¿Y tú a mí? ¿Todo bien? ¿Ya? Sí, porque me tiene que escuchar. ¿Ya? Sí, sí. Oh, cabrón. ¡Te quiero a todos con las manos en el aire! ¡A la puerta de tres, dos, uno! ¡Let's go! Chorema, ¿a ti te gusta el formato kickback? Sí, porque me permite responderte en rap. Y mucho más me gusta dentro del boom-bap. Me hago un backflip en el kickback. ¿Quieres volver otro año a Supremacía? Me gustaría y la batalla igual sería mía. De cualquier manera, a las Emmys tú ya no llegarías porque la final es Teorema que la ganaría. ¿Podrías saludar a los que nos ven desde casa? Sí. Sí, saludo a toda mi raza. Gracias. Y le voy a decir lo que pasa. Porque hoy día voy a representar. Se rompe o se raja. ¿Agradecemos a la gente que ha venido? Sí, porque yo represento el sonido. Represento a los que vienen y también a los que han venido. Y te agradezco a ti porque tú ya te has ido. ¿Y se va a ir la pandemia mundial? Sería yo porque soy virus viral. En el punto justo de la vacuna inmortal. No me enfermo nada. Yo soy el real. ¿Desde dónde vas a ver el chuti con Maritea? Desde ningún lugar porque la final va a ser Teo por como rapea y para que te hagas una idea hoy día voy a ganar. ¿Tú crees en serio que me ganarás a mí? Última. Sí, sí lo creo porque yo solo hago free. Porque yo siempre me vencí. Si ya le gané a Asesino, ¿cómo no te voy a ganar a ti? Buena. Buenas preguntas de chuti. Muy bien. Muy legal. ¿Tú te crees el mejor del mundo? No, no lo soy. Yo no me confundo. Yo no soy el mejor. Yo soy de los mejores. Tú eres de los que corren, pero no entran en la pole. ¿Y por qué no rapeas de corazón? Pues sí lo hago, pero también con la razón. Igual que en el primer día yo mantengo la ilusión. Igual que en el primer día hoy salgo con cinturón. Sí, sí, sí. ¿Crees que las máquinas tienen sentimientos? Pues claro que sí. Lo demuestro en los eventos. Tienen sentimientos cuando salen rapeando. Por eso al ganar supremacía hoy salgo llorando. ¿Sales llorando porque perdiste? No, no lo hago tú. ¿Te sientes triste? ¿Por qué insistes? Contra chuti. ¿Para qué viniste? ¿Crees que yo te podría ganar? No, yo en realidad lo que creo es que tendrías que volver a nacer para no hacerlo tan mal. ¿Y es? ¿Tendría que volver a nacer? Pues claro que sí, joder. Tienes que volver a nacer, brother. Así serás como tu liga porque le faltan reproducciones. ¡Dios! Lindo cierre, güey. Yo sé que te pican los pies para estar acá. Yo sé. Lindo, lindo, lindo cierre. Segundo round Cuatro cuartos, terminaste tú Chuty Inicia tú, ¿ok? Vamos, vamos Venga, venga, un poco de amor Un poco de amor Que se vean los beats, que se vean las suscripciones No se los pido yo, se los pide Chuty ¡Ojo! Muchas gracias Chuty Y Sado Perfecto timing, muchas gracias Sado, te quiero Siempre me hablan de asesino En las competiciones, porque el puto Cayetino por él no tiene cojones Son monitores del gimnasio Este cabrón es porque me hacen Sudar a base de repeticiones ¿Cómo sudar a base De repeticiones? Entonces Chuty Ponte en el suelo y hace flexiones ¿Cómo sudar a base De repeticiones? Yo soy la Pesadilla de los más grandes campeones ¿Qué campeones? Te lo enseño No puedes ser un grande Si compites como un rival pequeño Yo hago las flexiones de las que hablas Tú no lo haces porque no te puedes Levantar en la tabla ¡Oh! ¿Cómo que no me puedo levantar en la tabla Si cuando te onda en skate Hasta el mismo skate habla ¡Cómo que no me puedo levantar en la tabla Si rapeo Con el frisa y la pista La surpeo Él tiene una tabla ¿No lo veis? Lo dice porque entra al baño Y skate ¡Uuuuuh! ¡Viste la competición porque a Torema le regalaron la división! No me regalan nada en el escenario No me regalan nada Es justo lo contrario Yo sí soy un warrior Él en la tabla periódica Porque se muere a diario Y porque sabes si no Dímelo en la tabla Porque en tu culo hago un homenaje al oxígeno Más bien en la radio en la competencia Porque últimamente te gano con frecuencia Le gano con frecuencia Le gano con mi puesto Le gano ¿por qué? Porque me lo merezco Porque mi contenido sí que es fresco Españoles hablando de culo No importa cuánto veas esto Pero mi dinero acaba contigo Él te trepía Ya no sale vivo Ya sabes que ahora mismo tengo la melodía Pero yo le la pido Habla de lo que contiene amigo Es una pila Mucha energía Para tan poco contenido Para un poco contenido A mí nada me estresa Yo me pongo las pilas Y doy las sorpresas Ganarte no me interesa Oye gilipollas Sácate la polla de la cabeza Joder dice gilipollas En absoluto Por eso yo te partirá lo bruto Porque lo bueno es rapear Teniendo un ingenio impoluto No decir concha tu mare Cuatro veces por minuto No lo sé Chuty ¿no? Réplica No Chuty 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 es el malo Cinco veces por minuto Qué raro Te la voy a decir Cinco veces Pa' que te quede claro Miren la réplica No me parece descabellado Pero Yo creo que es de Chuty La verdad ¿Qué es lo que quiere la gente? Ok Chuty Chuty Teorema Teorema Chuty Señores del jurado Su decisión a la cuenta De tres Dos Uno Chuty Cuatro Chuty Es una réplica ¿Quién ha hecho? Es que Chuty Chuty es tan pasado de verga Fuerte las palmas Para él Muy bien Con la misma base Muchas gracias Segundo round Cuatro cuartos Seis salidas Base adición Del DJ En esta ocasión Van a ser los fusionados Se van a fusionar Los hermanos Jakku Ah nada más Son dos rondas Sí, primero es un minuto Y luego Lo vemos con un deluxe Tres acapella Y luego seis Con un instrumental Totalmente libre ¿Qué pedo? Dice réplica Prendan las malditas bombillas De los celulares En este momento Todos, 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 todos Todos, todos Te viene ¡Uuuh! ¡Hey! ¡Hey! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! Chuty te jodiste Sí, hermano No te jodiste Estoy en mi mejor Momento lento Tú perdiste Es más Yo no sé ¿Qué haces aquí? Me sabe a chiste Después de este minuto No lo ven Porque te fuiste Está bien Tú eres legal Y eres muy bueno Pero en mi terreno Esto es lo que hay Estoy cansado de ti Porque tú eres Full push line Pero a verte reto A ganar una batalla De freestyle Esencia callejera Sí, loco Como si él No lo supiera Yo te gano el lunes Yo te gano el martes ¿Cómo hablar de callejera? Si nunca bajas Tu parque Sigue Lo mío es real Y esa parte ¿Por qué tú mueves la cabeza? Él dice que no Y así es Dios Él se la pega Yo le digo una verdad Pero en verdad Este lo niega Sigue necros El necros te pega Si tú das el bien El 200% te entrega Ahora solo quiero escuchar Todas tus clavadas Y que sea freestyle No me saques preparada Una más necros El necros la controla No digas referencia Para pasar más piola Que con tu referencia Me tienes hasta la bola Te mato a puro freestyle Fuck la escuela española Vale Creo que Ritmodelli Ahora mismo está teniendo El mejor día de su vida Quisiera ser él Banda 3, 2, 1 Let's go Este no me gana Esto es un drama Hoy tu sangre se derrama Te suelta flama Tú dices que es tu hogar Camarada También es el mío Porque estoy en el salón De la fama Suba ¿Qué me vas a decir? No me preocupa Yo le pego en el beat Soy España Pero también está Cuba aquí Porque entré como Chuty Pero salí como el beat ¡Uuuh! ¡Hermano! El local Ha quedado destrozado Este es el local Hermano Iba a ganar fijo Pero el resultado Ha sido claro ¡Sí! ¡Sí! Échate pa' un lado Me que trepe Porque yo sí soy El puto jefe Yo no tengo calle Que rece Hoy te gano Porque he jurado 6-5 No 13 ¡Ja, ja! Me parece Yo soy el mejor Cada vez que me apetece Él es bueno en Perú Yo en cualquier país Hago delicias Eres un restaurante familiar Y yo una franquicia ¡Última, Sergio! ¡Última! ¡Buena! ¡Me achupó! El mejor La madre que me pañó Porque soy un profesional Para el hip hop Tú vienes preparado Yo con la preparación ¡Bien! ¡Muy bien, Sergio! Es que te atas De una mamada, güey ¿Qué le dices, güey? ¡Vete la verga, pa' ahí! ¡Cuatro cuartos! ¡Cuatro cuartos! ¡Totalmente libre! ¡Qué rico rapea, güey! ¡Qué rico! La de los aldeanos ¡A la verga! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esto es una fiesta! ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! ¡Ok, se la damos en tres! ¡Una! De gana me guan, guan, guan. No me da ni pa' empezar. Es la verdad que tú conmigo, amigo, no te puedes comparar. Yo estoy en una puta liga, compitiendo donde hay raperos de verdad. En la tuya hay desnudos. Lo entiendes, OnlyFans. ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Uh! Ey. Ey, 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 ey. Nice. ¡Tres, dos, uno! Él me dice OnlyFans como si eso fuera lo principal. Yo que no me digas nada porque yo te gano a ti. Si quieres pa' tu casa, yo te mando un taxi. Él habla de OnlyFans porque sabes que no me gana, no dice ni casi. Esta puta es mi fan. Él se abre OnlyFans porque le gusta la vida fácil. ¡Sí, yes! Yo soy OnlyFans, eso lo aseguro, porque salgo al jodido escenario desnudo. ¡Es! Rivales que no valen, me sale el pulo. Ey, yo, mi hermano, lo he dejanado, brazos levantados de todo el condado. No me mandes a casa o un taxi, mi hermano, mejor me mandas el troceo facturado. ¡Ho, ho, ho, ho! Hermano, yo te jodo a ti, también te jodo el futuro. ¡Sí! No me digas nada que tú me ganes hoy día, cabrón, lo dudo. ¡Sí! Habla de OnlyFans porque abre OnlyFans solamente para verte el nudo. ¡Sí, yes! Él es OnlyFans, es fama en OnlyFans, es un famoso moviendo el culo. ¡Sí, yes! Como dice del tulog, ¿qué vas a hacer? Tú quieres un tweet y no lo haces por el twig. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé que te gane una vez y lo hago otra vez. ¡Sí, yes! Es OnlyFans porque pago cinco dólares. Veo, abro y no le vale. ¡Sí, yes! Hermano, tú sabes que yo te gano porque tú eres el malo y yo el bueno. Este tiene Pulsa y pues yo tengo el freestyle, tengo todo lo que no tenemos. ¡Sí! ¿Qué tenemos que me diría? Ya sabes la batalla mía para entreviar la supremacía. Por eso mejor no me sigas, te gano enseguida. Tú no me hables de barras porque por ser en Perú la tarima eres como el malo de un juego de rol. Tienes cuatro barras de vida. ¡UniFans! Tienes cuatro barras de vida. Aquí, barra, es una movida. Aquí, barra, es un sentimiento por un equipo que aquí nunca se olvida. Aquí, barra, es estar ahí en entrada y también en la puerta de salida. No le des barra porque te destraba. Yo soy más bravo, barra, de allá al salido. Está mal hecho el formato, ¿no? ¡Sí! Para empezar, la instrumental no la veo como la más ad hoc para un 4x4 y aparte, Necroz no tuvo la oportunidad de responder. No tuvo un minuto de respuesta. Último round. Así que, no sé, ojo ahí. Ojo ahí. En verdad, hermano, nos están viendo de todas partes, nos están viendo en vivo y en directo. Esa es toda la energía que me vas a dar en esta final. ¿Dónde está esa bulla? De luz. Tres a capela. Luego, 120 segundos. Totalmente libre. ¿Ok? De luz. A capela de tres. ¿Ok? Terminaste tú, Necroz. Inicias tú, Necroz. ¿Ok? Así que, cuando quieras, suéltalo. Escucho chuti, pero no son gritos, solo son murmullos. No me ponen un beat porque si no fluyo. Mira cómo te recibe mi país, me da orgullo. Espero que así me reciban en el suyo. Buena. Si nos están viendo desde España, yo también lo espero, la verdad. Eyeo. Bien. No nos han puesto una pista porque soy un aletista del ritmo, así te lo digo. Nos podrían poner una base, pero ya que hay un yonki, no nos parecía el motivo. Buena. Esto no puede ser una carrera de relevos. ¿Sabéis por qué lo digo? ¿Por qué? Porque me dan un micrófono y no suelo dejar testigos. Mira, este no salió del barro. No me hable de pista, que si te dejo en la pista, no sabes ni tomar un carro. Buena. El chuti. Él se cree el mejor. El año pasado fue campeón. Ayer Mauricio hizo el bicampeonato, pero hoy chuti no. Enhorabuena, Mauricio, por el bicampeonato de Red Bull. La próxima vez que presumas, que salgo porque ganes tú. Yo no salí del barro, pero te mato en la competición. Así te dejo que te juntes con tu mujer haciendo uno nuevo, como en The Ghost. Como en The Ghost, me va a dejar este sano. No lo he visto. Él pisó barro, pensó que era barro. Después se hundió y vio que era un pantano. Eso también. Chuti, no te preocupes si me gritan, porque esa rima fue un fuego. Ya sé que no la entendiste, pero te lo explico luego. Pisó barro, luego resulta que fue barro y empieza a gritar todo su séquito. Encima él dice, no, no. Frasón, te lo explico luego. Qué patético. Parece un gol de penalti, porque no es demasiado técnico y porque por lo visto tiene más celebración que mérito. ¡Dios! ¡Muy buena! ¡Qué construcción tan perra, güey! Puesta en escena, coherencia. Lindísima. ¡Buenas! Hijo de puta, yo te dejo apagado. Te quejas de que me gritan, eres un descarado. Se gritan un poco y ahora ha llorado. Si a ti en tu país te gritan, hasta cuando estás callado. ¡Buenas! ¡Buenas! Aprovechando el ritmo, soy Jordan Enes de Lanz. Por eso yo bailo con mis compatriotas y te pego un baile como Skonea J. Skonea J, mano, no me hables de lo tuyo. Hijo de puta, te voy a ganar, checa, la manera en la que fluyo. Que grites la gente me da orgullo, porque rapear es tu trabajo y gritar el suyo. Y gritar el suyo, pues, chico, y yo como en Monstruos S.A. me voy a lucrar con tus gritos. Eres un niño sin almohada, que para que no llegue el Monstruo tiene las puertas cerradas. Tiene las puertas cerradas. Le tengo al Monstruo y al Monstruo lo cagué. Me tapo con la frazada. Loco, te pongo una cruz. ¿Quién le tiene miedo al Monstruo cuando prendes la luz? Sí, dice prende la luz, pero la verdad su rima no es tan notoria. Y la verdad que sí, Chuty, se pone en serio la diferencia sovia. Sí. Claro que soy un Monstruo, Skoria. Un Monstruo ha venido a verte porque estoy haciendo historia. Estás haciendo historia en supremacía. Sí. Estás haciendo historia debajo de la mía. Sí. Buena. Porque yo te mando con rimas. Ahora suelta Flow. Lo aprendió de América Latina. Sí. De América Latina aprendí doble tempo, punchline y también buenas rimas. Sí. Porque tú tienes que decir de los latinos qué es lo que hacen los competidores cuando saben que han perdido. Sí. Que han perdido, pero eso no te funciona. No te quejes porque solo demuestras mala persona. Él dice que hablar de eso a mí no me funciona. Pero cuando está en su país solo me habla de palomas. ¡Ujima! Hoy en la tarima y tú tienes más puta chepa de la que imaginas. Tienes tanta chepa arriba que corres más peligro con una paloma que con un campo de minas. Un campo de minas. Mira a esta señorita. Tira de palomas en Perú y se queja de que no gritan. Qué estúpido este campeón. No hables de palomas que me tomo tu sangre, pichón. ¡Ujima! Yo, dale. Hablo de palomas porque tengo dos cojones, chavales. Esta camiseta para asgones que son mis carnales. El que es gallo de verdad. ¡Canta todos los corrales! ¡Ojo! ¡Ojo! Chuty, Chuty, modo. Modo, quiero ganar un internacional. ¿Cómo se llaman? Yo sé de que se quieren estudiar en el escenario. Yo sé, no sé. Ojo, Chuty. ¿Sabes qué? A la verga, carnal. Intento hacer algo que no hacen los demás, pero si quieren esto, les voy a dar esto. Ahí tienen y a la verga. No lo sé, güey. No lo sé. Chuty, ¿no? Pues yo creo que sí. Es cual, no lo sé. Vamos, nada más, Seyacu. Yo creo que Chuty, Pai. Chuty, modo. Ven el contra balleste. Yo lo veo muy Chuty. De necro para que lleven en las redes. Mira, si se la dan a necro, va a haber salseo. Podremos subir videos. ¿Era justa la victoria de necro? ¿Qué pasó en Perú? Pero yo creo que Chuty. Es que yo creo que cuando se empiezan a quejar por todo, se pone raro el laughter y es muy difícil hacer una buena batalla, güey. Pero pues yo creo que Chuty. Para Chuty, para Chuty, para Diego y Jaco, para Yambis. Para este leno que se carga un show terrible. Con ustedes presentamos el trofeo oficial. ¿Quién se lo llevará? Necro. Por primera vez. Chuty. Revalidando. Vamos a ver. Así que... A ver... 1, 2, 3, 1... R, 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 R... R, 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 R. Señores del jurado, familia, cuenta regresiva. 10. ¿Mas diversión? Chuty, necro, más diversión. Chuty, necro, más diversión. Grande, grande Sergio Grande Chuty Chuty el que no es inútil El que es buen amante y no tiene groupies Muy bien, muy muy bien